Música Señores, seguimos aquí en Matinal, este martes 8 de octubre y pasamos a la entrevista central recibiendo al Ministro de Interior y Policía y Delegado Político del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, Monchi Padulo, Ramón, José Ramón Vamos a decirle a José Ramón para crear la distancia Ramón, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias Ministro ¿Puede tratarme de José Ramón y ustedes de Monchi? Sí, porque a la distancia yo sé que usted la conserva por su dignidad Monchi, ahí, ahí, el presidente del PLD, el expresidente Leonel Fernández anoche tuvo una locución al país donde está pidiendo medidas cautelares entre las cosas que está pidiendo Fernández es la anulación de las primarias por fraude electoral en la Junta Central Electoral En sentido general, usted puede buscarle cualquier nombre, cualquier subterfugio, lo que está diciendo es anular primarias por fraude electoral en la Junta Mira, voy a comenzar diciendo, yo creo en esa Junta Central Electoral y lo he manifestado permanentemente, no ahora, siempre, creo que esos miembros son personas que todo el mundo sabe de su imparcialidad, de su capacidad, de su honestidad, de su entrega, en esto, eso está claro, yo creo que la ciudadanía sí lo reconoce, si alguien tiene alguna simpatía será muy oculto, pero lo que han dado es una muestra de mucha independencia, de criterios propios y tener firmeza, porque hice el voto automatizado, es una decisión de mucha valentía que se asumió, es una, segundo, cuando se acordó, eran cinco partidos políticos que íbamos a primaria y con todo se acordó con el voto automatizado, ratificado por nosotros, con las cinco fuerzas políticas, que apoyamos todo el sistema, se retiraron tres, ustedes recuerdan, quedamos dos uno con padrón cerrado, uno con padrón abierto, nadie cuestionó ni ha cuestionado el sistema y la Junta ha ido más allá, abrió, vengan a la auditoría, a la auditoría forense que quieran hacer con el software, hagan todo, el conteo, se le hizo el 20% del conteo, sale, ninguna anomalía no hay una impugnación en ninguna mesa, a nivel nacional no hubo, no hubo una impugnación en el sistema, una impugnación no surgió, ustedes conocen impugnaciones, pero yo creo que lo que hay que prepararse siempre, en los procesos electorales, en todas las competencias que es que ya ganaría perder, se va a ganar o perder, ahora hay gente que no le gusta la competencia porque genera perdedores, pero a nosotros no les gusta la competencia porque genera ganadores. En el caso de ustedes, el partido de la liberación dominicana, ustedes, el sector que dirige el presidente Danilo Medina y Gonzalo Castillo ya ahora visiblemente como candidato presidencial, virtual, ¿estarean en la disposición de que sí, de que se haga esa auditoría? Nosotros no le tememos a nada, que haga lo que la Junta considere que tiene que hacer que se haga, lo que a mí de manera muy particular sí me preocupa, que tratan de invalidar a la Junta, de quitarle legitimidad y eso es peligroso frente a las elecciones nacionales, congresionales y municipales en febrero y mayo, eso sí es peligroso y no podemos jugar a eso. ¿Por qué buscamos la Junta, nosotros, Central Electoral, como árbitro en este proceso? Porque perdimos nosotros los partidos políticos y de manera particular el PLD, perdimos el arbitraje, los perdimos, perdimos la confianza. Entonces buscamos un árbitro externo que nos garantizó este proceso. Ministro. Y todos vieron lo transparente que ha sido este proceso, lo tranquilo que fue el proceso y no ha habido impugnaciones, salvo posterior ante la derrota. Mire. Entonces yo creo que, escúchame, pensemos que el partido es un proyecto político de todo, que lo que es el PLD debe tratar de conservar con sus fuerzas aliadas y su movimiento de apoyo, el poder, para seguir transformando este país, lo que está haciendo Danilo Medina. Esto no es un proyecto que puede estar las razones personales o las ambiciones personales por encima de un proyecto nacional que fundó Juan Bosch, que es el PLD. Debemos estar claros en eso. Entonces pensemos ya hacia el futuro, en nosotros buscar la unidad, rutinar la mayor cantidad de fuerzas para ir a los procesos electorales que vienen, congresionales, nacionales, municipales, con toda la fuerza posible. Ministro, mire, el presidente Fernández lo que ha dicho es que se ha alterado la voluntad popular e incluso se habla técnicamente de que habría un algoritmo que altera, que ha alterado la cifra. Ha planteado hoy, anunció que va a depositar un recurso para preservar los equipos y que esa auditoría se haga con una compañía internacional. Uno supone que la contratación de una compañía internacional implicará una licitación, un tiempo, un plazo. Pero a esto hay que buscarle una solución, quizás por esa misma cosa que usted ha dicho, va a preservar el valor de la Junta, la credibilidad de la Junta. ¿Cuál puede ser la solución al problema político? Que se cuenten los votos a mano, que se incremente el número de votos. Los que crean que tengan que hacer, que se haga la Junta, lo que haga la Junta. Esa Junta tiene cinco días para dar un veredicto. Tiene un marco legal imperativo, de una ley especial. Tampoco nosotros no podemos escapar a los marcos legales. Están después las instancias judiciales, si quieren judicializar la primaria, que yo creo que es un elemento que tiene en juego en esto judicializar la primaria, ahí está el Tribunal Superior Electoral, están las instancias jurídicas. Vámonos a las instancias, pero eso de que movilizar gente en el pueblo... ¿Cuánta gente participó en el proceso electoral del periodo? Un 25%. Un 25%. El PRM creo que fue un 29% dentro de su padrón. Un millón ochocientos, más o menos. Un millón, pero bueno, estamos hablando que no hubo una movilización en este país nacional, en términos reales, como en las elecciones nacionales. Sacamos el millón trescientos mil del PRM, padrón cerrado. Le queda seis puntos a un millón. Saca la extensión que se calculaba, un 30%. ¿Cuánto nos quedan? Sácale los seiscientos mil que están en el exterior. No, pero están dentro de un hábito para votar. Sí, pero no votaban. Sácale. Entonces, votó de esos cuatro millones y pico. Cuatro millones y pico votó un millón y nuevecientos mil millones. Votó la mitad. O la mitad de esa segregación. O sea, participó. Entonces, también participaron mucho bajo el criterio que salió ninguno. Entonces, tenemos que medir ese universo en términos reales y saber cuáles son nuestras pretensiones y que no son primarias. Yo no veo aquí candidaturas que se están diputando, salvo la presidencial que se está cuestionando. A la que cuestione, el resultado no es una cosa. Ahora, cuestionar a la Junta es otra. Claro. No podemos salir de ese árbitro. O va a venir un retroceso del país, Junta de Notables, van a comenzar a pedir prelecciones nacionales. Vamos a volver entonces al voto manual, que se robaban las urnas, que se iba a la luz. No, no. Eso cambió. El país ha cambiado. Gonzalo Castillo ganó en Buenalí. Participó. La gente se identificó. Sangre nueva. Logró generar pasiones, adectos. Logró movilizar. El país. Parece que la sociedad quiere renovación, quiere cambio. Hay cuestionamiento. Perdón, Lorena. Hay cuestionamiento en las otras victorias, por ejemplo, a nivel congresual y municipal. No tengo conocimiento hasta ahora. Yo sé que en la mesa no hubo ninguna impugnación, según los datos revelados por la Junta y lo que tenemos nosotros. Ninguna mesa fue impugnada. Pero, por ejemplo, hoy se dice que el danismo ganó 25 senadorías. 25 de 32. El sector de Leonel ganó 5. Y creo que hay una o dos reservadas. Ahí estaría. Pero también más de 100 diputados. O sea, van a terciar. Y la alcaldía. Más del 70, 80 por ciento de las alcaldías. Es que hubo una fuerza interna porque parece ser que la población, también digo el PLDismo, digo el sector PLD. Porque cuando se va la consigna, la fuerza del pueblo, cuando tú eres presidente de un partido, la fuerza de tu partido. Entonces, eso también fue, en cierta medida, una afrenta del partido. Porque desconocer el partido porque se está en minoría no es lo correcto. Eres el presidente del PLD. Entonces, la fuerza del pueblo. Entonces, nosotros nos fuimos con la fuerza del partido. El partido tiene su cuadro. O los famosos generales que decían sin tropa. Usted era. Que parece, yo no sé, parece que las tropas aparecieron. Entonces, nosotros nos apoyamos en el partido los movimientos de apoyo y las fuerzas aliadas. Y con eso, movilizamos la simpatía que teníamos que movilizar. Usted habla de la fuerza del pueblo a la que se arropó, a la que se adhirió Leónel Fernández. ¿Eso significa que hay temor en algunos sectores de que Leónel Fernández y su sector decidan abandonar su partido por otro? ¿O usted cree que eso no esté nuevo? No sé, pero no creo. Yo creo que es que pensé en términos de este proyecto político. Entonces, lo fundó Juan Bosch y lo dijo claramente. Esto es un instrumento político que le pertenece al pueblo dominicano. Para, bajo unos criterios y unos principios de transformaciones sociales que nosotros creemos que lo estamos logrando en el país. Y el presidente Medina, con su trabajo, su vocación de servicio, su sacerdotio en el ejercicio gubernamental, ha producido grandes transformaciones. Esto es otro país, señores. Esto es otro país. Recuerden esto. Lo vemos a nivel tecnológico, a nivel de infraestructura, a nivel de políticas sociales. Esto es otro país. Digo, hay cosas que superar. Pero hay una realidad que pasó este domingo y nosotros lo pudimos palpar. Y es que hay una mitad del PLD que está con el oficialismo o el danilismo y otra mitad que está con Leónel. Entonces, hay otra realidad que es que cualquier partido político lo que quiere es estar gobernando. Y a ustedes les toca ahora la tarea más fuerte que es de cara a los comicios del 2020. ¿Cómo hacer para que esta situación actual y lo que está denunciando Leónel Fernández no les cause a ustedes una crisis más profunda que logre o que dé como resultado una derrota en el 20 para el PLD? Entender, yo creo que todos los PLD entienden la importancia que se tiene del partido y del proyecto político. Yo creo que nadie va a abandonar el partido. Aquí hay que caminar unidos. Esto no es una contienda. Aquí no se acabó el mundo. Aquí no se acaban los liderazgos. O sea, el grupo que está votando por Leónel. Esto es primaria. Sí, pero el grupo que está votando por Leónel, ¿qué pasaría con él? Bueno, integrarse como nosotros si hubiéramos pedido no integramos al otro. Ministro. Nosotros nunca nos hemos negado a decir el que ganó, ganó. Ministro. Y lo integramos. Algunos se quedan con rezago, algunos con cierto disgusto. Y poco a poco se van integrando. Ministro. Esos son los procesos políticos. Ministro, entonces, a su entender, la escogencia de Gonzalo Castillo viene a constituir una manifestación de la fábrica de presidentes. Totalmente. Yo, óyeme, es una figura nueva que sale en el escenario. ¿Quién no serán los contendores? Abinader y Gonzalo, dos figuras nuevas en el escenario político. Mira, aquí hay varios escenarios que se están produciendo. Con esta primaria, estas dos fuerzas políticas. Estas dos. El PRM no en gran cantidad, pero nosotros más. Y aparte de las otras fuerzas políticas, están en los otros partidos minoritarios. Produjeron un replanteo de su política. A nosotros se nos replanteó todo el escenario político interno. Porque salen unos tres candidatos que van a terciar en febrero y mayo. Febrero y mayo también, los que salen en el eleito, nos van a producir un nuevo replanteo de la política nacional. Un nuevo escenario nacional y el PRM también. Y ya el que gana las elecciones presidenciales, viene con otro panorama. O sea, son cambios muy bruscos que se están produciendo en términos de modificación. Pero el propósito que usted menciona, febrero y mayo, ¿está corriendo ya la bola de que finalmente las elecciones municipales podrían trasladarse a mayo? Es una... oigo eso. Oigo eso. ¿Usted no oye? No, no. Yo soy congresista. ¿El qué diputado es el hijo mío? Se va a hacer la modificación para que sean en mayo. Eso lo saben los congresistas. Mi hijo es diputado, Víctor Párez 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 Párez, que fue el más votado por Santiago. Tú y yo, que te felicito. Gracias. Yo sé que tú también te diese el deseo de que fuere más votado. Claro que sí, yo lo conozco y además por ti también. Pero tú crees que puede hacer que tu hijo pudiera estar presentando una propuesta de unificación de las elecciones o el partido reformista. Mira, yo no creo que es un tema de tratarlo ahora, pero yo siempre he estado de acuerdo con la habilitación. ¿Con la habilitación? Toda la vida lo he planteado y eso, pero no es un tema que también está discutido. Pero yo en eso soy muy coherente como en todas las cosas que planteo. Yo tengo mis posiciones. Yo creo en eso fundamental. Ministro, a propósito... Perdón, Lorena. A propósito de los expresidentes que usted mencionaba, en agosto vamos a tener a tres expresidentes con poco oficio. Así es. Y sin empleo alguno. Como dice alguno, como jarrón en Chile. Jarrón en Chile. Yo no sabremos dónde vamos a colocar. A mí me tocó enlazar el Parlamento Centroamericano, que se creó ahí ya, venía con iniciativa. Yo fui el primer enlace, creo, que tuvo el gobierno. O el segundo, creo. Y yo veía cuando iba a Guatemala, 10 veces es presidente. Ahí compartía mi consejo normal. Porque, digo, de todos los países que nos forman parte, excluyendo a Costa Rica, que no es parte del Parlamento. No sé si se interrumpió. De Honduras, de Guatemala, de El Salvador, Palamá. Tú veías esa gente de Nicaragua. Te topaba con 7 y 8. Aquí es que como Balaguer tuvo tanto tiempo gobernando el país, 21 años. No acostumbramos a uno. No acostumbramos a uno y no hay ningún expresidente. Entonces Balaguer muere. Juan Bosch también, que fue nuestro expresidente. Antonio Gumbach se suicida. No hay una placita para los presidentes. Jorge Blanco también ya murió y quedó en la vida. Entonces, tampoco quedaba Hipólito, el presidente Fernández y... Y ahora Danilo se sumará en agosto. Pues los grandes periodos que han habido de nosotros. Pero si tuviéramos procesos de dos periodos y ya. Tuviéramos varios ya de expresidente aquí compartiendo con nosotros y no viéndolo como dinosaurio ni figuras extrañas. Se le dio a Danilo Medina el ni tú ni yo. No creo. Está pensando en términos de proyecto de nación. El compañero Danilo Medina. No es tratada de que como le cerraron el paso de su habilitación y precisamente Leonel Fernández fue el que encabezó con la fuerza del pueblo esa inhabilitación del presidente Medina. Entonces él dijo, bueno, sangre nueva. Pero si se surgió de una vez ni tú ni yo. Pero si ustedes lo sepan, Danilo es un hombre del partido. El presidente de la República es un hombre del partido. Sangre nueva del partido. No, fuerza del pueblo. Sangre nueva del partido. Danilo es un hombre que cree en el partido. Ha vivido con el partido. Vive con el partido. Óyeme, eso de visita sorpresa y eso todo. No por la visita sorpresa y el gran impacto. Es que no tiene descanso. Él trabaja hasta los domingos, señores. Danilo llega ahí. El presidente Medina llega ahí a las 8 y 4 del palacio. Y solo sale a las obligaciones que tiene. Y sale de ahí 10 y 9 de la noche. Frente a esta situación. Óyeme. Frente a esta situación. Eso es duro. Frente a esta situación que se está dando, ministro. ¿Hay posibilidad alguna en lo inmediato de que el comité político se reúsa? En su momento. Este es un partido que tiene sabiduría. Eso no todavía. Eso no todavía. Porque usted dice. Oye, las pasiones están desbordadas. Si se juntan ahora, entran a trompar. Me imagino. Tenemos ustedes desazones. ¿No? No. No, no. No se mueve. No se mueve. Pero si en la junta usted le decía. No hable con el enemigo. A usted le decía eso en la junta. Cuando estaba arriba Leónel Fernández. Primero cuando estaba arriba Gonzalo. Que decía. Bueno, estaban contentos la gente de Danilo. Pero cuando empezó a subir Rubén Maldonado y Fernando Fernández. Cuando empezaron a hablar con Monchifay. No, no, no hable con el enemigo. Ay, Dios mío. Mira, hay una realidad con relación a esto. Pero tú debes conmoverte de eso. Sí. Igual es. Porque luego se vio una extraña sonrisa. Sí. En ese roto también. Pero lo que pasa es que quiero saber si usted es el enemigo. No, jamás. Además son hermanos míos, compañeros míos. A los dos los estimos mucho. Ellos lo saben. Pasiones del momento. Yo también me incomodo muchísimo con Caminero. Y se vuelve mi enemigo de dos minutos y medio. Pero tú confundes esas pasiones. Puede ser. Puede ser. Pero hay una realidad que pasa dentro de esta contienda. Que nos deja un aprendizaje importante. Es lo que pasó dentro del Partido Revolucionario Moderno. Cuando en horas ya de la tarde noche. Se ve la ventaja de Luis Abinader. El primero que sale a felicitarlo a través de las redes sociales. El Wellington Arnault. Y luego lo hace ayer el presidente Mejía. Entonces el PRM se está enfilando y está diciendo. Esta victoria es nuestra. Para el 2020 esta victoria es nuestra. Ustedes. Los peleístas. Y sobre todo ahora que usted dice que ganó Gonzalo. Yo digo no. La Junta. Bueno. Porque yo no sé qué país tú vives. No, pero tú no. Pero usted es delegado. La Junta. La Junta. Usted no lo dijo hace un rato aquí. Que va a ser ratificado. Oiga. La Junta dijo que fue trampareña. Sí. Pero él dijo hace un rato que fue Gonzalo. Gonzalo. Pero yo no la Junta. de que ese partido que obtuvo un 32, 35% en el 2016 y que se está creciendo con mayor empoderamiento y con mayor adeptos pueda ser una situación de debilidad para el PLB. Mira, todo es debilidad. Nadie puede tampoco subestimar a nadie. En política no hay enemigos pequeños. Ni en la vida. Ni en la vida. El que subestima en la vida y en la política y en la accionada, donde quiera que esté, está perdido. Perdido. El que tú menos crees puede lograr grandes objetivos que pueden perjudicar a esas personas que lo subestima. Es una contienda que vamos a ganar o a perder. Lo mismo que ocurre. Vamos a ganar. El PRM es una fuerza, nosotros creemos que no es una fuerza todavía que puede a nosotros ponernos en peligro. Pero es una fuerza política y hay otras fuerzas minoritarias. Y hay que ver cómo se modifica este panorama, como te explicaba ahorita. Lo decía ahorita. Esto se va a ir modificando. Incluso pueden surgir candidatos que no hemos visto todavía. Que no hemos visto. Pueden surgir por fuerzas políticas. Están ahí candidatos que pueden. Es un panorama que se va a ir replanteando. En la medida que van ocurriendo todos los centros hechos. Ministro, con su permiso. Vamos a pedir la anuencia para una pausa, por favor. Venimos ahora.